Sí, 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 fue un partido difícil, muy complicado un rival que de repente ya no tiene nada que jugar y viene a jugar y de igual a igual ya no arriesgan así que hemos comenzado mal perdiendo un a cero con un tiro libre primero dos minutos y luego pudimos empatar y segundo tiempo lo hemos replanteado mejor pudimos hacer tres goles que fue importante para seguir con el objetivo principal que es festejar en diciembre todos totalmente gracias a Dios se pudo hacer los goles, concretar, tuvimos mucha ocasión de gol seguimos la punta, creo que compartimos con Wisterman hay que estar feliz en este momento que nos pasa como un club estoy más feliz porque hoy han debutado Walter Flores, un chico que viene trabajando con nosotros ha debutado un paseo en el arco, Eric Guzmán y esas cositas son lo que a nosotros nos motiva para seguir trabajando esperemos que esos chicos puedan lograr su objetivo y cumplir sus sueños Sí, sí, jugamos nuevamente el miércoles tenemos el día de partido acá en Guarina aprovechar tu página e invitar a toda la gente de Guarina que es miércoles Guamón con Tomayapo y que vengan a apoyarnos para defender la punta